Encuentro de un vector unitario paralelo a la resultante R de los vectores R1 y R2 ¿Cuáles son los datos que tenemos ahora? Pues los vectores R1 de componentes 2I más 4J menos 5K y el vector R2 de componentes menos I menos 2J más 3K Y lo que nos pide encontrar el problema es un vector unitario paralelo al vector resultante R Donde el vector resultante R es igual a la suma de R1 más R2 Entonces resolveremos primero esta suma que es igual a 2I más 4J menos 5K más R2 que es menos I menos 2J más 3K Esto va a ser igual sumando los coeficientes que acompañan primero al unitario I Vamos a tener que es 2 menos 1 en I Luego los coeficientes que acompañan a los unitarios J Vamos a tener más 4 menos 2 en J Y finalmente los coeficientes que acompañan al unitario K Que son más menos 5 más 3 en K Haciendo estas operaciones nos va a quedar entonces que esto es igual a I I más 2J menos 2K Entonces por ahora ya tenemos lo que es el vector resultante R R es igual a I más 2J menos 2K Y como encontramos el unitario para este vector Bueno, recordamos que Un vector unitario paralelo a un vector B cualquiera Se construye dividiendo al vector entre su magnitud De momento nosotros ya tenemos al vector Que nuestro problema se llama R Y lo que necesitamos encontrar es la magnitud Y sabemos que la magnitud de un vector Es igual a la raíz cuadrada De la suma de sus componentes Al cuadrado En este caso La magnitud del vector R Es igual a la raíz cuadrada De la componente de R en X al cuadrado Más la componente R en Y al cuadrado Más la componente R en Z al cuadrado Y de la solución que encontramos Pues vemos que La componente R en X es igual a 1 La componente R en Y es igual a 2 Y la componente R en Z es igual a menos 2 Con lo que tendremos que La magnitud del vector R Es igual a la raíz cuadrada De 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más menos 2 al cuadrado Y que esto va a ser igual a la raíz cuadrada De 1 más 4 más 4 Que va a ser igual a la raíz de 9 De donde entonces La magnitud del vector R Es igual a 3 Con esto ya tenemos Otro de los elementos Que necesitábamos para construir A un vector unitario Entonces tomando esa condición Vamos a tener que el vector unitario En la dirección de R Es igual a R vector Dividido entre la magnitud Del vector R Y que en este caso Es igual a I Más 2J Menos 2K Dividido entre su magnitud Que es 3 Y este sería el resultado De nuestro problema Dividido entre su magnitud